Sus calles, muelles, jardines, escuelas, cerros, comercio, grandes proyectos o pequeñas obras, pero principalmente personas, choreros de corazón. Eso es Talcahuatl. Un 50% de avance registra el nuevo Muelle Pesquero de Tumbes. Las obras beneficiarán a más de 300 embarcaciones de esta tradicional caleta de pescadores para embarques y desembarques. La iniciativa es parte del Plan Maestro de Reconstrucción de Talcahuano y fortalecerá el trabajo de cientos de familias ligadas al mar. Todos juntos avanzamos para construir un futuro mejor. Con el orgullo del chorero, de su historia y esfuerzo, está quedando lindo Talcahuano.